No tengo mis planes hoy, tener un descanso, y si no se hace torneo, quiero tener una revancha, ¿no? Quiero terminar el contrato y quiero, si me tengo que ir, me quiero ir bien, cumpliendo la palabra que le di a los directivos y nada más. Y si el día de mañana veo que soy un problema para el club, soy el primero que va a dar un paso al costado. No, yo estoy confirmado desde hace bastante, yo tengo el contrato y siempre mi idea fue cumplir el contrato. A no ser que los directivos piensen lo contrario, pero nunca me lo han hecho saber, siempre estuvimos programando el torneo que viene y hablando de lo que tenemos que mejorar y lo que tenemos que corregir para poder tener una continuidad, no solamente hacer un torneo bueno y uno malo, uno bueno y uno malo, ¿no? Entonces, estamos en esa dinámica de poder mantener esa estabilidad que es lo que estamos buscando. La verdad que no estoy ocupado en eso, estoy ocupado en el nuestro, porque no puedo pasar a letra B si nosotros no hacemos a letra A, ¿no? Entonces, te voy a repetir que lo que veo más difícil es que nosotros ganemos, entonces, porque lo que tenemos que hacer nosotros, después, lo que tendrá que ser, será. Pero nosotros tenemos que ocuparnos y pensar en lo nuestro, ¿no? Porque de qué me serviría estar preocupado por León Cruz Azul a las 5 de la tarde y yo a las 7 no gano. Entonces, prácticamente los jugadores ni se lo vamos a hacer escuchar. Nosotros tenemos que centrar la energía en ganar nuestro partido y nada más. El equipo cuando ha tenido este tipo de escenarios y partidos decisivos no ha habido problema. Lo mismo te dije cuando íbamos a jugar el Clásico y cuando fue la Liguilla o cuando son partidos trascendentales. Nosotros hemos tenido los partidos más flojos con equipos supuestamente que eran más débiles en el papel que nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos actitudes que no corresponden de relajación o de crearnos más que al rival antes de jugar. Y eso es lo que nos tiene con este problema hoy. Entonces, mañana no va a suceder eso porque es un partido totalmente definitorio.